Coach, ¿nos puede hablar un poco de cómo han sido las preparaciones después del último partido que tuvieron? ¿Qué ha hecho el equipo para prepararse para este partido contra Portland? Bueno, el inicio muy bueno de la primera jornada nos lleva a venir con más confianza, con más tranquilidad y tratar mañana de poder presenciar tres puntos fuera de casa que nos darían un gran preparo de cara a lo que viene después, pero sí es importante en esta metodología del campeonato poder ganar los dos partidos de local y claramente ganar uno fuera de casa y disparar esa primera manera. ¿Qué conocen del equipo local con quien se van a estar enfrentando? Bueno, es una relación del último partido y es un equipo que si bien perdieron 4 a 1 tiene jugadores interesantes y rápidos, así que no es un partido para confiarse ni porque solo el hecho de saber que ha perdido la vez pasada creer que vamos a ganar. Va a ser complicado como es siempre el fútbol, sobre todo jugas en campo sintético que tampoco es ya lo que estamos acostumbrados, así que bueno, hay que hacerlo con seriedad, con tranquilidad y con confianza es lo más importante. El equipo ha decidido no tener entrenamiento oficial en la mañana, ¿qué fue la razón por esa decisión? Primero porque estábamos a una hora cuarenta de viaje y segundo porque encontramos un terreno de juego frente al hotel de CEP central y nosotros tenemos jugadores con algunos dolores de acorilla, de pitones, entonces preferimos claramente no forzar un entrenamiento más en un campo duro. Ya vamos a tener que jugar mañana, entonces preferimos quedarnos por allá para evitar valerse el limite sin problemas en los jugadores. ¿Cómo de seguros están de este partido mañana? Porque se supone que tal vez esa es una de las razones porque no entrenaron hoy, pero ¿cómo de seguros están? No, nosotros entrenamos hoy muy fuerte empezando el partido mañana. Pero venimos hoy a una cancha sintética no significa que nos vamos a adaptar o ya a conocer el terreno. Nosotros preferimos evitar el viaje de Friarón y de vuelta y el tema de meter a los jugadores en un cerque sintético que es saberlo las consecuencias que tiene, sobre todo algunos compañeros, unos jugadores del equipo salen de algunas molestias y operaciones de rodillas, entonces preferimos tener cuidado. El partido lo tomamos con mucha estaporte. Nosotros también en el campeonato de seguimos campeones y nos fuimos a la cancha del municipal, al estadio de Nicaragua. No, siempre tratamos de buscar comodidad para los jugadores, pero sí estamos metidos para este partido. En el caso de la alternancia de jugadores con la carga de partidos que tiene el torneo local y el torneo de la Copa Centroamericana, ¿cómo manejará el grupo de los jugadores? No, bueno, la alternancia capaz que hay una equivocación de que si uno está en un jugador tiene una de importancia a los dos frentes. No, nosotros la de importancia a los dos frentes no es que armamos un equipo para un campeonato y otro para otro. Sí sabemos que este es un mes muy importante de la cancha del que nosotros tenemos que precificar. Entonces sí, es claro que tratamos de no equivocarnos. En el campeonato local a veces te puedes equivocar y hay posibilidad todavía de levantar. Pero también la alternancia tiene que ver para cuidar al plantel, hemos tenido un visionado de rodillas, hemos tenido otro con un golpe. Entonces estamos tratando de que los jugadores podamos tenerlos a todos listos y sin problemas en las partes finales de todos los jugadores. Para Edric, como uno de los capitanes del equipo, ¿qué representa estar en Belize enfrentar al Porta Iroca y esa segunda edición de la Copa Centroamericana? Bien, creo que es mi primera vez aquí en un lugar bonito. Sabemos el compromiso que tenemos con el partido mañana. Es una final para nosotros para dar un paso más a las aspiraciones que tenemos en este torneo. ¿Qué conocimiento tiene el equipo, los jugadores de Porta Iroca? Equipos muy rápidos, jugadores rápidos, veloces, vimos el video, un equipo que si bien perdió el primer partido, creo que complicó mucho a la antigua. Entonces nosotros tratamos de contrarrestar eso, contrarrestar la velocidad que ellos tienen y hacer nuestro juego. Es el Mora, que esperan muchos hondureños en el partido mañana porque Belize tiene muchos hondureños. ¿Cómo se siente el equipo de estos? Sabiendo que están jugando fuera de casa, pero siempre tienen ese apoyo. Bien, sabemos que tenemos una afición que nos acompaña en cualquier viaje que hace el equipo. Una afición que siempre está para nosotros, acompañado con la gente que está aquí. Más los que vienen, creo que habrán muchos. Entonces nosotros usamos ese apoyo para atacar los tres puntos. Y este va para los dos. El equipo de ustedes es un equipo que tiene mucha experiencia. Es un equipo que hacen muy bien, cuando hacen John Merkampo y Porto Iroca es un equipo nuevo, primera vez que está compitiendo. ¿Qué es el mensaje para los jugadores y qué es el mensaje para el coach de Porto Iroca? Y sugerencias que les pueden dar, sabiendo que son nuevos en este torneo. Felicitarlos por clasificar, primeramente. Sabemos que es un torneo de mucho prestigio, donde lo mira mucha gente. Tal vez se puede ayudar en eso también, para algún jugador que pueda tener la posibilidad de salir a buscar nuevos rumbos, de sobresalirse. Como dice, nosotros tenemos mucha experiencia y la única forma de ser valiente es esta experiencia dentro de la cancha. Sí, lo mismo. Felicitarlos, porque no es fácil clasificar a este tipo de eventos. Sobre todo, si nunca lo habíamos logrado, de parte nuestra, a jugar el partido, a jugar con la seriedad lógica, para también empezar a un buen encuentro. Y bueno, principalmente esperando que puedan seguir clasificando a los próximos campeonatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!